Hoy celebramos el 90 aniversario de la fundación de nuestro colegio, así que hoy celebramos más ni menos que la 90 Navidad. Muchas generaciones han ido pasando por aquí y los más mayores que hoy nos acompañan son testigos de ello. Agradecemos a don Miguel Ángel, párroco de este pueblo que nos haya acogido en esta iglesia, y hogar muy querido por todos vosotros, en el que muchas veces nos hemos reunido y a que volvemos mañana para aprovechar una fechadística. Desde los alumnos más pequeños hasta los más mayores, junto con nuestros profesores y el resto de la comunidad educativa, hemos preparado este acto con mucha ilusión y con él queremos haceros llegar a todos y todos nuestros mejores deseos para esta Navidad, y que el Año Nuevo venga cargado de todo lo mejor para vosotros. En nombre de todo el colegio, os deseo una feliz Navidad y prospera con vosotros.